Triste, parece que ha habido un accidente de un tren en Mallorca, un descarrilamiento de un tren, parece que hay algún herido. Bebeña González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué puedes contarnos? Bueno, pues os puedo comentar que a las 12 menos 5 de esta noche ha descarrilado el tren Palma-Manacor por causas que por el momento se desconocen. Hasta el momento se sabe la cifra de que hay cuatro personas heridas, no parecen graves, han salido por su propio pie. Sin embargo, hay una persona atrapada y no se conoce el estado, su estado de gravedad. Bomberos, ambulancias y policía local de Manacor están interviniendo en este momento en el lugar de los hechos. Pues esto es lo último que sabemos. Gracias, Bebeña. Cuatro heridos como consecuencia del descarrilamiento de ese tren Palma-Manacor. Noticia de hace muy pocos minutos. Una y un minuto. No, quería recordar que es a las 19.40 cuando taxativamente dice el ministro. Dos veces lo dice el ministro. Sí, sí. A las 8 menos 20 de la tarde, por lo tanto, cuando se produce una llamada a Telemadrid. Nosotros teníamos conocimiento de una llamada en este sentido anterior. Posiblemente, tal vez haya podido haber dos. Si no, no me lo explico. Sí, no, es que no tiene explicación posible. Es decir, el hecho de que la SER no la haya difundido es porque ha considerado que el conjunto de datos que tenía y la manera de contrastarla era perfeccionable. Pero, vamos, la información procedía de excelente fuente porque, si no, desde luego, el director de los servicios informativos de la cadena SER no lo explica la antena. Vamos a, supongo que, como todo, es que es curioso que se crean que al final no se saben las cosas. Al final se saben las cosas. Por eso yo digo que este compromiso de transparencia es especialmente importante en esta ocasión. Es decir, todo lo que estamos viviendo estos días escapa a la normalidad. Es decir, lo normal sería que un hecho tan grave estuviera incluso sujeto a secreto del sumario y que se estuviera instruyendo incluso con mayor reserva. Pero yo creo que precisamente la gravedad del hecho, la excepcionalidad del periodo electoral y la palabra, nada menos que de un presidente de gobierno... No, pero iré a algo más, José María. Y del hecho... Pesa mucho todo eso. Y del hecho de la precipitada, a mi juicio, torpeza del ministro la primera vez asegurando, porque se nos ha olvidado... Y llamando miserables a los que opinaban otra cosa, ¿eh? Y asegurando que era ETA. Es decir, yo creo que hay... Cuando se analice esto con distancia, se analizará por qué esa necesidad del ministro de salir a mata caballo a decir que era ETA. Lo hemos comentado, ¿eh? El error nace otra vez... ¿Cuál era el sesgo de la campaña electoral? Yo creo que simplemente ese día lo que hay es la idea de que todo encaja. Todo encaja. El error vuelve a nacer en Moncloa. Es la urgencia con la que el señor presidente del gobierno toma decisiones unipersonales, perdón, del gobierno del Partido Popular, sin convertirlas, como era obvio y razonable, en decisiones colectivas. Lo apuntó Carlos Carnicero y es absolutamente evidente. Ha querido liderar, me temo que con... Precisamente teniendo en cuenta que tres días más tarde habían unas elecciones, y no ha hecho lo que tenía que hacer. Algo, es decir, ¿para qué existe, si no sirve para esto, para qué sirve la diputación permanente? No, de todo esto yo creo que hay que extraer lecciones para el sistema, para el funcionamiento de la institución. Sí, no, estoy seguro. El sistema no funcionaba así antes, ¿eh? Bueno, pero en todo caso tienen que dictarse normas que tengan más fuerza de obligar en cuanto al control parlamentario. Bueno, ya, hay que tener gobernantes mejores. No, de acuerdo, pero también leyes mejores, y también hábitos mejores que habrá que imponer, y que habrá que ver si personas nuevas realmente hacen honor a sus compromisos. Y todo eso, son lecciones que se extraen de estos días. Más control parlamentario, y también me atrevo a decir otra cosa, y es que en la dirección de la política exterior, y ante determinadas decisiones, probablemente haya que tener mayorías reforzadas. Eso de que se pueda decidir el envío de tropas sin pasar por el Parlamento, ni siquiera para una votación consultiva, pues caramba, a mí, a la vista de todo lo que ha ido pasando después, no me parece la mejor regulación. Quiero recordar que varios partidos, no me importa cuáles, se han comprometido a que naturalmente jamás saldrán tropas españolas sin un acuerdo del Parlamento. No, yo quería decir que efectivamente lo de la Diputación Permanente está muy bien, pero yo no creo que solamente le corresponda al Gobierno, en la Diputación Permanente están representados todos los partidos importantes, del Gobierno y de la oposición, y si no hubiera sido el partido del Gobierno el que hubiera reclamado su reunión, pues tenían que haber sido los miembros de los otros partidos, y no lo han hecho. No, en el periodo de enero se pidieron varias compañías del presidente. No, no digo en este caso concreto, en este caso concreto, es del que estoy hablando. Y el presidente, para hablar del tema de la guerra de Irak y de cuestiones que ahora hayan... Estoy hablando de esto. Bueno, perdona, pues Emilio, yo simplemente lo completo con otro razonamiento, que es referido a peticiones que sí se hicieron y que fueron sistemáticamente rechazadas. Es decir, una mayoría absoluta tiene estos inconvenientes, que puede funcionar realmente como algo que arrolle. Claro, pero lo que quiero decir es que en este caso el reproche sería aún mayor en el caso de que los otros partidos lo hubieran pedido y el partido del Gobierno no hubiera accedido. El presidente pidió en conversación telefónica a los líderes de los partidos políticos el apoyo absoluto, completo y total por parte de las fuerzas políticas y lo obtuvo. Obtuvo ese compromiso por parte de todos ellos. Y quiero recordar que todos los partidos han estado manteniendo una posición exquisita hasta hace unas horas, en las que realmente ya la realidad se ha impuesto. En relación con lo que decía Bronén respecto de la transparencia o no informativa, José María, a mí no me desasosigo porque no me hayan informado en la dimensión que yo pueda demandar. Me parece normal que un ministro del Interior me diga usted quiere saber demasiadas cosas, yo no le puedo contar tantas a esta hora. Lo que me entristece y algo más, me entristezco y algo más es ante los indicios de haber podido ser un ciudadano manipulado. Eso es lo que me entristece. Ahora que el ministro del Interior hubiera decidido en aras a la operatividad del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no contar que había una cinta en árabe me parecería razonable. O no contar nada, por si razones de eficacia en la investigación obligan a una discreción total del ministro del Interior, de por supuesto que yo lo hubiese entendido. Sí, yo, como Carlos me citabas, simplemente contestarte que, naturalmente, yo defiendo la responsabilidad por encima de todo de los gobernantes, pero me parece que cuando adquieren un compromiso específico tienen que ser leales a él. Y además, en este caso, no solamente es una obligación moral muy extremada la de decir verdad, sino que yo creo que, además, el gobierno tiene que tener muy en cuidado que lo parezca, además, las apariencias. No, si no era un reproche, no era un reproche a ti, sino que parece que hay determinados momentos en que conviene subrayar lo obvio. Hay que subrayar lo obvio a la hora de decir, ¿alguna vez alguien ha dudado, ha puesto en entredicho el trabajo que están realizando los especialistas de la policía o de la Guardia Civil? Nadie, nadie. Se lo inventa el ministro. Y se lo inventa como un escudo de autodefensa. Se comentaba hace un instante, Santiago Belloc, el hecho de que si, bueno, a lo mejor se podían haber callado lo de la cinta para no torpecer las investigaciones posibles, si había alguna pista, tal. Bueno, acabamos de saber algo, yo creo que muy novedoso, sobre lo que había en el interior de la ya famosa furgoneta. Javier Álvaro, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Me parece que no había una, ¿no? Si no cabríamos más. Exactamente. No había una sola cinta, sino que había dos cintas. Hemos de dar este dato a la vista de los acontecimientos y, sobre todo, porque después de que Daniel Anido, el director de informativos, haya dicho con claridad que perseguíamos la existencia de esa cinta de vídeo, además, en concreto, deducíamos que algunas fuerzas de seguridad del Estado ya la tenían en sus manos, ahora hemos de añadir ese dato. En el coche encontrado junto a una de las estaciones, el coche de Alcalá de Henares, había dos cintas en su interior. Una puesta en el cassette, que es la que contenía los versos coránicos, y otra cinta que estaba, diremos, en la repisa, porque ese coche no tiene guantera. Pero ahí había una segunda cinta que conocíamos su existencia, pero de la que no hemos venido informando a los oyentes hasta conocer verdaderamente si tenía algo grabado dentro de Interés, dato que todavía no teníamos absolutamente contrastado. Por tanto, hemos decidido esperar a no dar esta información hasta que tuviéramos la certeza de que tendría algo de contenido informativo o relevante para la investigación. A sabiéndase que esa cinta existía, desvelamos ahora que existían dos cintas dentro del coche para que los oyentes tomen en consideración todos los datos que la cadena SER les está poniendo encima de la mesa. O sea, estamos entonces ante tres cintas ya, las dos que había dentro del coche, más la cinta de vídeo, que según ha dicho el ministro, se localiza a las 19.40. ¿Y por qué no nos lo ha explicado? Es posible, José Antonio, que no lo haya explicado bien. No estoy hablando de una cinta de vídeo. No, 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 esas dos, más la de vídeo, he dicho, dos más la de vídeo. Bueno, pues vamos, francamente, se nos ha hablado desde el principio del ministro de una sola cinta. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo se atreven a pensar de verdad que pueden ocultar las cosas de forma indefinida? De verdad que es que me quedo... Yo insisto en la línea de que quizá esta noche sea una noche de informaciones rápidas y tal. Yo insisto en que todo esto, cuando se constituya el nuevo Congreso de los Diputados... Claro que sí, claro que sí. Tiene que constituirse una comisión de investigación que analice con lupa, porque la sospecha es demasiado grande como para que quede sin aclararse. ¿Qué contenía esa segunda cinta? Habrá que preguntarle al ministro, señor Aceves, que nos diga qué contenía esa segunda cinta. Sobre todo... ¿Cuándo se tradujo? ¿Y sobre todo por qué no la ha citado? Sobre todo porque si fuera falsa la sospecha habría que despejarla por injusta, ¿no? Pero si es cierta es tremenda. Si se ha dosificado la información, no con fines relacionados con la investigación, sino con fines puramente de carácter, de conveniencia política, eso sería tremendo. Si el comportamiento hubiera sido otro, yo entendería perfectamente que se hubiera ocultado un dato importante, cuál es el hallazgo de otro tipo de cinta. Si el comportamiento hubiera sido otro, sería perfectamente comprensible. Lo ha ocultado porque es lo que conviene a la investigación, digamos, ¿no? Pero en las actuales circunstancias se me hace más complicado aceptar este argumento. Yo por eso, en fin, recojo el episodio en favor de lo que decía hace un momento. Me parece que el compromiso de transparencia es tal, y de tal fuerza política, que ahora incluso, incluso, a lo mejor algún otro bien o derecho, en su caso, debería ceder ante la obligación y el compromiso adquirido de contarlo todo. Fijaros, 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 ejemplos de otras investigaciones sobre atentados. A veces, medios de comunicación hemos sabido que se habían producido unas detenciones. Sí, nos lo hemos callado. Y nos lo hemos callado, hemos hablado con el estudio interior. Pero en este caso, precisamente porque se empezó todo como empezó, y porque el presidente se había obligado a adquirir ante la opinión pública, pues este segundo compromiso, la anterior vez, recordaréis, durante la tregua de ETA, que dijo, se sabrá todo, pues ahora existe la obligación. Sí, solo una cosa que quiero trasladar a la antena en este momento, porque a lo mejor los oyentes pueden estar confundidos en algún punto. Vamos a ver, desde primera hora de la tarde, la cadena SER tenía conocimiento fehaciente de las cinco detenciones de Madrid. Desde primera hora de la tarde. Un conocimiento exacto, preciso, riguroso, contrastado, plenamente solvente. Por responsabilidad, la cadena SER no lo trasladó a la antena, porque no queríamos, evidentemente, pues que por una, no sé si llamarlo, imprudencia informativa, o por un exceso de celo informativo, pues pudiéramos dar al traste con alguna línea de investigación policial, y pudiéramos de alguna manera reventar una operación que era importante. Por tanto, a pesar de las descalificaciones, por utilizar un término suave que hemos recibido durante la tarde, vamos a dejar las cosas claras, nosotros conocíamos, desde primera hora, que existían esas cinco detenciones, lo sabíamos a ciencia cierta, y no lo trasladamos a la antena. Y otra cosa, lo ofrecimos, lo trasladamos a la antena, después de que nos fuera asegurado que no perjudicábamos en nada a la investigación. Claro, pues es el comportamiento habitual. Incluso yo, casos en que se han localizado coches después de un atentado, y que lo hemos sabido, los medios de comunicación, y que, como el Ministerio nos ha pedido que no lo comunicáramos, no se ha comunicado. Son cosas absolutamente normales. Cualquier persona que haya trabajado un poco en el tema de seguridad del Estado, sabe que las cosas se hacen con un enorme sentido de la responsabilidad, salvo algunas excepciones. Yo decía anoche, y lo volvería a sostener, que realmente si hubiera alguna cosa muy delicada que pudiera perjudicar a la investigación, pero para que no haya luego sospecha de que ha sido por uso político de esa información, me parece que sería digno de consideración que se comunicara a la oposición. Es decir, hay un mecanismo que ha funcionado muchas veces ante situaciones difíciles, a raíz precisamente de algún hecho de terrorismo, que es la comunicación establecida entre el secretario de la Presidencia del Gobierno, el señor Zarza Lejos, y el diputado señor Rubalcaba, en la dirección del Partido Socialista. La comunicación de información sensible, en esos términos tan absolutamente reservados, a mí me ofrecería una garantía si a posteriori pudiera saber que se transmitió así, reservadamente, pero que no quedó solamente en la esfera del Gobierno, de quien pudiera hacer un uso... No se ha transmitido ninguna información reservada. Bueno, de cambio hoy hay un dato contrario a lo que digo, y es que precisamente Zapatero ha comentado, creo que ha sido Rubalcaba, que el líder del PSOE ha llamado al ministro del Interior, no ha sido el ministro el que ha tomado la iniciativa. Esto realmente parece un poco el mundo al revés. Y el PSOE tenía información, pero no procedente... Lo que es incomprensible en todo este proceso es la falta de sensibilidad del Gobierno para percibir la responsabilidad de la oposición. Es decir, desde el principio de la legislatura, desde que se suscribe el pacto antiterrorista, jamás puede invocar el Gobierno que haya habido un acto irresponsable de la oposición como un tema relacionado con el terrorismo, cuando al final al revés se podría analizar. Sin embargo, eso, en vez de haberse convertido en un punto de apoyo para que el presidente del Gobierno ejerciera ese liderazgo con la oposición para aprovechar esa confianza y transformarla en una energía positiva para la sociedad, se transforma en lo contrario. Se transforma en la búsqueda de ventaja en manejar la información, en la búsqueda de ventaja en la forma marginal de cualquier posibilidad de compartir un éxito con la oposición. Y eso ha sido especialmente dramático en los últimos días. Y yo por eso he hablado antes de la tremenda soledad de Aznar internacional hoy. Es decir, el presidente Aznar hoy, ante el mundo, ha quedado como una persona que insolidaria con el resto del mundo porque los alemanes y los franceses y los americanos hubieran estado mucho más satisfechos de saber que 48 horas antes que la línea islámica, la línea de investigación sobre el fundamentamiento islámico, era muy importante. Y no la intoxicación irresponsable de una ministra de exteriores que ha provocado una votación falsa del Congreso de Seguridad por un ánimo partidista. Eso es de una falta de sentido del Estado inconmensurable. Sarkozy, el ministro francés, Nicolas Sarkozy, decidió ayer tirar por el camino del medio por su cuenta, sin esperar más reacciones por parte del Gobierno español, porque es que la cosa no funcionaba. Y solicitó al Chirac, a la presidencia de la República, que se diera luz verde a una alerta roja. Y, como es lógico, se hizo. Pero totalmente al margen ya de las informaciones que el Gobierno español se empeñaba en lanzar al mundo. Y habéis visto, lo hemos comentado antes, la velocidad de reacción del canciller al Schroeder. Es que ha tardado una hora a partir de la detención, de que se haya hecho público la detención de estas cinco presuntas personas vinculadas a esta masacre, y ha convocado al Consejo de Seguridad propio. Por favor, desde el primer momento, aunque sea privadamente, informe usted de las cosas. Yo creo que ha pasado más que todo eso, y es que realmente las informaciones procedentes de Madrid no han tenido crédito internacionalmente. Es decir, salvo para ese papelón de forzar una votación respecto de una resolución de Naciones Unidas... Lo tuvo durante seis o ocho horas. ¿Habrá que corregirlo? Pues no, porque realmente los servicios de inteligencia estaban muy sobre aviso de que, desgraciadamente, algo así podía ocurrir. Y antes estábamos, además, refiriéndonos a alguna cinta de Al Jazeera de finales de febrero que hacía advertencias específicas para los países occidentales y, entre ellos, para España. Y yo lo que siento es que aquí no fuéramos advertidos los ciudadanos. Seguramente no se hubiera podido evitar, pero al menos que hubiéramos tenido información todos. Sí, vamos a ver. Hay algo más. El pasado mes de diciembre, varios especialistas del Instituto de la Defensa Noruego encontraron en Internet un documento de 42 páginas denominado Estratégico. En él, un grupo islámico planeaba atentados en España antes de las elecciones de hoy mismo, de domingo, para obligar al gobierno a retirar sus tropas de Irak. En el dosier se puede leer textualmente lo siguiente. Tendremos que aprovechar las elecciones en España. Aguantará, como mucho, dos o tres ataques antes de verse forzada a abandonar Irak. Elige a España por ser el punto más débil en la cadena de aliados de Estados Unidos. Esto está escrito en árabe y pronostica las acciones terroristas del jueves como efecto domino que acabará por provocar una crisis económica y política en Estados Unidos. El autor del documento parece que está bien informado sobre la política española y ahora ya se habla de su autenticidad. Es difícil. Dices que es un documento aparecido y localizado en Internet. En Internet, sí. Son 42 páginas. Bueno, es cierto que Al-Qaeda está utilizando Internet como un vehículo ordinario para sus comunicaciones. Pero hasta ahora, y así se había, constaba en un informe de la CIA de hace aproximadamente ahora seis o siete semanas, eran mensajes muy complicados, muy complejos, muy protegidos. Pero vamos, un informe de 42 páginas en este sentido. Todo lo que viene sucediendo y vamos conociendo obliga, en todo caso, a que quien mañana resulte elegido, aunque luego, claro, hace falta la investidura y la votación parlamentaria, ¿no? Pero quien resulte ya, digamos, presidente moralmente, pues tome una serie de iniciativas inmediatas y, hombre, entre ellas, desde luego, el restablecimiento de canales de comunicación política que no han existido hasta ahora y que se tienen que restablecer inmediatamente porque sí estamos ante una amenaza muy seria, ¿no? Sí estamos ante una amenaza. Yo decía, evitar el miedo sí, votar sin miedo sí, pero ser conscientes de las amenazas también. Yo vuelvo a pensar en las víctimas del atentado de Madrid, vuelvo a pensar en 200 muertos, vuelvo a pensar en 18 personas en estado crítico, en las familias haciendo turnos de guardia día y noche, en 40 cadáveres todavía no identificados hasta, y que algunos aún tardarán, están haciéndoles pruebas de ADN, algunos incluso no se puede hacer casi ni eso porque no hay ni ADN para compararlos. Estoy pensando en los 1.500 heridos en todas sus familias, y estoy pensando exactamente qué pueden leer de todo esto que se está saliendo a la luz. ¿Cómo pueden tomar todo esto? Dios mío, no tienen bastante ya. Es que me causa verdadera desolación. Es ya las 1 y 20 de la madrugada en el Congreso de los Diputados, desde las 10 sigue reunida la Junta Electoral Central. No sabemos si... ¿Complicado tema? ...algún avance. Eduardo Martín. Hola, buenas noches. ¿Qué cuentas? No hay ninguna novedad. Lo que sí podemos decir es que la Junta Electoral Central parece que se le está acumulando el trabajo. No solo estaría estudiando ahora mismo la denuncia presentada por el Partido Popular por las manifestaciones que se han producido delante de sus sedes, sino que también estarían estudiando nuevas denuncias presentadas por el PP. Concretamente, denuncias presentadas contra la aparición del portavoz del Comité Electoral del Partido Socialista de la Unión Española, Alfredo Pérez Rubalcaba, que, según el PP, ha hecho su declaración esta noche con las siglas del PSOE detrás, con lo cual considera el PP que eso vulneraría la ley electoral. Y otra denuncia más contra las televisiones que hubieran sacado esas imágenes en directo, esas imágenes de Alfredo Pérez Rubalcaba en directo. Eso está muy bien porque excluirá a Televisión Española de esa posibilidad. Perdona. Bueno, pues, o sea, que la noche se presenta larga, ¿no, Eduardo? Pues sí, se presenta larga la noche, ya te digo, van más de dos horas de reunión. Lo que sí podemos decir también es que los miembros de la Junta Electoral Central no solo están cotejando textos legales, también, según ha podido saber la cadena SER, tienen un televisor en la sala donde están reunidos, quizá también una radio. Están muy pendientes de los medios de comunicación, de lo que se está contando en estos momentos, de lo que se está informando, con lo cual, ya te digo, no solo están haciendo interpretación de leyes, sino también interpretación de la realidad y con esas nuevas denuncias que podrían también estar estudiando. Te preguntaba antes, Santiago Belloc, si las viandas que les habían acercado los entidades de la Junta eran excesivas para los periodistas. No, bueno, la verdad es que en cuanto hemos dicho eso... Ha salido por piernas. No es una malda mía, ¿eh? No, nos han dicho que ha sido, vamos, pues unas raciones que tampoco ha sido una... Fría, fría que va a morir. Concretita. Una cosa frugal. En fin, también es lógico. Claro, bueno. Pero bueno, lo que sí que me gustaría resaltar también es que la Junta Electoral Central tiene que estar mañana al pie del... Bueno, mañana al pie del callón. Hoy ya. Hoy ya. Desde que empiece el proceso electoral, desde que empiecen a constituirse las mesas electorales, porque durante todo el día de mañana, hasta que no se haga el recuento, tienen que estar aquí presentes y reunidos de forma permanente la Junta Electoral Central para resolver todas las peticiones, denuncias que vayan surgiendo durante el día de elecciones. Eduardo, pues, ¿algo más, Santiago? No, no, por favor, que espero que eso acabe a una hora o a otra, ¿no? Y espero que no se pongan ahora a analizar la posible manipulación de Televisión Española. Porque si tienen que analizar también la manipulación de Televisión Española, no van a acabar nunca, ¿no? Lo que sí podemos decir también es que, bueno, en fin, no nos dejan acercarnos ni por asomo a la segunda planta del edificio de ampliación del Congreso. Los diputados donde están reunidos, estamos en el vestíbulo del edificio, no podemos ni siquiera acceder a la sala de prensa, donde, bueno, por los pedistos tenemos nuestras líneas microfónicas con las cuales podríamos emitir con mejor calidad de sonido. Pues gracias, Eduardo, un saludo. Bueno, es la una de la madrugada y 23 minutos. Estamos, nos quedan, yo subo muy mal, creo que siete minutos, ¿no?, para llegar a la una y media, que será nuestro punto de destino de este especial informativo en la cadena. No sé si en estos últimos minutos, por aquello de recapitular lo fundamental de la noche, podemos aportar algo más, Carlos? Bueno, pues un poco las reacciones morales que han ido transitando a lo largo de toda esta programación especial, ¿no? Recordar que todo esto empezó con el brutal zarpazo terrorista del jueves, con sangre derramada por españoles de 11 nacionalidades, gente mayoritariamente humilde, lo es la gente que vive por la zona por la que discurre esa vía de esos trenes de cercanías, la indignación, la rabia, el desconsuelo, y luego el estallido de la solidaridad, de lo peor, a lo mejor, de unos ciudadanos que nos habíamos desgarrado todos un poco por dentro. Así que las víctimas, los muertos, los heridos, sus familias, sus amigos, todos nosotros son y deben ser la primera referencia. Por ellos y por todos nosotros este país echó a la calle ayer para recordar que la dignidad y la determinación estaba con nosotros. Los responsables políticos del gobierno nos pusieron luego en una terrible tesitura. Si cualquiera de nosotros tiene ahora la sospecha de que haya podido ser manipulado, es porque las autoridades han alimentado esa sospecha. Si llegamos a saber que hemos sido víctimas de una manipulación interesada, me sentiré herido en lo más hondo de mi alma democrática. Pero cuidadito, cuidadito, porque que nadie en nombre de esa dignidad utilice esto para algo que no sea ir mañana a votar, que la gente lo pueda hacer libremente y sin ningún tipo de coacción. Bueno, y si han engañado nuestros mejores sentimientos, ahora o luego lo pagarán porque les será demandado por la sociedad. Sí, señor, está muy bien eso. Yo suscuro de la Cruz a la raya. Bueno, es la 1 de 25, acabo de llegar también aquí al Estudio Central, Rodolfo Irago, que es el director de informativos de la cadena SER. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches a todos. Viene a aportarnos algunos datos sobre lo que ha sido esta 72 horas de tensión, de crisis política, social, humana en nuestro país, pero también 72 horas en las que hemos vivido o padecido, por utilizar un verbo más preciso, una especial manipulación informativa. El gobierno de José María Aznar ha utilizado todos los medios de comunicación públicos y todos los medios privados cercanos ideológicamente al gobierno para tratar de mantener durante tres días, como única tesis, la autoría de ETA en los brutales atentados del jueves en Madrid. Aznar y el gobierno se han implicado personalmente, llamando a los directores de los medios escritos nacionales y a los corresponsales extranjeros. La presión y la manipulación han sido especialmente descaradas en los telediarios que dirige Alfredo Urdazi en Televisión Española y en las tertulias de Radio Nacional. Urdazi estuvo durante horas en pantalla, controlando personal y directamente la información el jueves y el viernes. Toda la información y los comentarios contemplaban solo la autoría de ETA, con reportajes sobre las víctimas y los atentados de esta banda terrorista. La línea informativa se mantuvo a pesar de que el ministro Ángel Aceves empezó el jueves por la tarde a hablar de la hipótesis de Al-Qaeda. Las imágenes de las grandes manifestaciones del viernes se centraron una y otra vez en las pancartas contra ETA y se silenciaron las protestas contra Aznar y no salió ni una pancarta preguntándose quién ha sido el grito, el lema más coreado en esas concentraciones. Esta tarde, cuando Aceves ha confirmado las detenciones de varios sospechosos integristas, Urdazi no estaba en pantalla y Televisión Española ha seguido con cine de barrio después de la comparecencia del ministro. Esta noche, Televisión Española no ha retransmitido ya en directo, por primera vez, la última comparecencia del ministro anunciando el vídeo de la reivindicación. Urdazi sí tuvo interés el primer día de la tragedia en que algún ministro desmintiera informaciones de la cadena SER. La actitud de Urdazi ha provocado un gran malestar entre muchos periodistas de RTVE que incluso en algún programa han estado a punto de revelarse según fuentes de los propios trabajadores. La estrategia se ha mantenido también en las cadenas autonómicas controladas por los gobiernos del Partido Popular. De hecho, esta noche Canal Now en Valencia está informando casi exclusivamente de las manifestaciones ante las sedes del PP, acusando al PSOE de convocarlas. En uno de sus últimos boletines informativos de seis minutos no se han citado las detenciones. La campaña para hablar solo de ETA ha sido también muy clara en los medios de comunicación privados más cercanos al Gobierno, Antena 3 y Onda 0, medios del Grupo Planeta, del empresario José Manuel Lara y desde la COPE, la cadena de radio de los obispos de la conferencia episcopal que preside el cardenal Rouco Varela. Muchos de los tertulianos de estas cadenas se han dedicado mañana, tarde y noche a insultar y descalificar a la cadena SER simplemente por contar lo que estaba pasando. Los servicios informativos de la cadena SER se reafirman en toda la información que han ido ofreciendo a sus oyentes en estas 72 horas. Información siempre responsable, contrastada y confirmada por fuentes de toda solvencia. La cadena SER mantuvo desde el principio que las pruebas que se iban encontrando las fuerzas de seguridad del Estado dirigían la investigación hacia el terrorismo extremista islámico sin descartar en absoluto y en ningún momento la hipótesis de que los autores pudieran ser terroristas de ETA. El presidente Aznar también en esta ocasión ha forzado la maquinaria informativa para sostener la autoría de ETA implicándose personalmente en llamadas a los máximos responsables de los medios. La SER no ha mentido. El presidente Aznar sabrá si lo ha hecho. Lo que me estaba pasando aquí en la portada de otro diario que no había tenido la oportunidad, Pedro no le había llegado antes en esa línea del comportamiento de algún menú de comunicación también. Su titular de portada es El gobierno y el PP acusan al PSOE del acoso y la violencia contra sus sedes e incluye la fotografía de un féretro y familiares postrados ante ese féretro. Yo como última intervención diría que señores, sea cual sea su estado de ánimo, su ideología, su opción política, mañana tienen todas las armas de la democracia, las urnas, el voto. De manera que, señores, mañana, hoy ya, les toca hablar a ustedes. Gracias, Carlos, Emilio Contreras, Santiago Belloc, Carlos Carnicero, José María Grunet, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Termina este tiempo especial de información de la cadena SER. Les dejamos con el arguero. Saben que mañana, hoy, ya domingo, seguiremos minuto a minuto el desarrollo de esta jornada electoral en nuestro país. Informó la cadena SER. Cadena SER. Servicios informativos. Si me dieran 100.000 euros al año durante 25 años, yo dejaría de trabajar. Pero poquito a poco, ¿sabes? Para ir saboreando lo que es tener la vida entera para ti. ¿Se te ocurre algo mejor para los próximos 25 años que vivir? Supercupón fin de semana de la once. 100.000 euros al año durante 25 años. Gánate una vida. El 90% de los hombres tendría más confianza en sí mismo si no perdiera pelo. Dercos Aminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercos Aminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900 211 125 de venta en farmacias. Vichy la salud también está en la piel. Recupera la música de tu vida. El país presenta los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cada jueves un nuevo TV por solo 5,95 euros con El País. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. Pero, ¿tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además, tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos, afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy estasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora, al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus. Lo mejor en televisión. En España hay 9 millones de ciclistas. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, sabrás que dar una vuelta en bici está muy bien, pero si lo haces por carretera debes tener cuidado. De día debes llevar ropa clara, así los que conducen te verán más claro. Y cuando haya poca luz, ponte prendas o elementos reflectantes, ya sabes, de esos que se ven en la oscuridad y reflejan la luz. Y si haces el camino de San Fernando, un ratito a pie y otro andando, además de llevar ropa clara y con elementos reflectantes, debes caminar por la izquierda. Tú decides. Dirección General de Tráfico. 100.000 euros al año durante 25 años. ¡Qué delicia! Tener 25 años para ir de tiendas y comprar sin problemas. ¿Se te ocurre algo mejor para los próximos 25 años que vivir? Supercupón fin de semana de la once. 100.000 euros al año durante 25 años. Gánate una vida. Oye, ¿y mi llave es el móvil? Que llego tarde al fútbol. Pero si lo llevas puesto todo en el cuello. ¿La llave es el móvil? ¡Hasta el escudo del equipo! Regla 10. Un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón. Ash y Vodafone te regalan la cinta portamóvil. Personalízala con el escudo de tu equipo y ten siempre a mano lo que más necesitas. Domingo 4 de abril, plantilla. Consíguelo gratis con Ash. Aquí comienza el larguero. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor Ra, ra, ra el lobito está cobrando. Ra, ra, ra del nerendo. Ra, 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 ra lo que más necesitas. Ra, 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 ra. Así se han vivido en el Estadio Santiago Bernabéu y en el Estadio de Vallecas los prolegómenos de los partidos que se han disputado esta tarde. Llenos de sentimiento y de cariño hacia las miles de personas afectadas por el tremendo y brutal atentado del pasado jueves en Madrid. Afortunadamente el trabajo de los compañeros de esta casa ha permitido ir conociendo datos sobre la autoría y aunque no vaya a cambiar nada, porque no lo va a cambiar, sí que esa sensación de desazón y de abatimiento ha sufrido hoy una pequeña inyección de tranquilidad. Muy buenas noches a todos y a todas. Les habla Joseba Larrañaga en nombre de la redacción de Deportes de la Cadena SER en un día otra vez duro y difícil. Día con un ajetreo sensacional, día con la respuesta de miles de personas otra vez en la calle y con movilizaciones que a esta hora se siguen produciendo en muchos sitios del país, reclamando básicamente una cosa, que se diga la verdad. Seguramente uno de los pocos valores que nos quedan y parece que no a todos. Los compañeros de los servicios informativos siguen trabajando. Es la 1 y 35, las 12 y 35 en las Islas Canarias. Si saben que teníamos pendiente una reunión de la Junta Electoral Central, estábamos esperando a ver qué se iba a decidir con respecto a las denuncias que se han presentado. Allí sigue Eduardo Martín. Eduardo, muy buenas. Ya tenemos alguna resolución. Hola, buenas noches. Pues sí, acaba de terminar esa reunión extraordinaria de la Junta Electoral Central, que había venido motivada por la denuncia del Partido Popular por las concentraciones frente a las sedes de este partido. Y la resolución de la Junta Electoral, que nos acaban de facilitar, es la siguiente. La Junta se declara competente para el conocimiento del asunto, con base en la misión que le atribuye el artículo 8º de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad, y en consecuencia, acuerda. Primero, la Junta declara que las concentraciones de referencia son contrarias a la regulación de la campaña electoral que se contiene en la ley electoral, y en particular a la normativa de la citada ley orgánica acerca de la jornada de reflexión y del día de la votación. Segundo, se acuerda poner la denuncia y demás antecedentes sobrantes en las actuaciones en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si entiende que de los mismos pudieran resultar hechos constitutivos de delito. Y tercero, finalmente se acuerda realizar un llamamiento a todos los poderes públicos, en particular a las juntas electorales, provinciales y de zona, así como a los ciudadanos, para asegurar que el acto de votación discurra con el orden y libertad necesarios para la efectividad del derecho de sufragio de todos los electores. Esta es la resolución que acaba de adoptar la Junta Electoral Central ante esa denuncia interpuesta por el Partido Popular. Gracias, Eduardo Martín, compañero de los servicios informativos. Bueno, pues se haya quedado eso y evidentemente todo el mundo aboga porque mañana sea una jornada de tranquilidad, es decir, una jornada en la que todo el mundo en este país pueda ir a ejercer su derecho, que es el de elegir quién quiere que lleve las riendas en el aspecto político en este país en los próximos cuatro años. Si hay alguna otra novedad, evidentemente, pues interrumpiríamos este milarguero que nos va a llevar hasta las dos de la madrugada y se la contaremos rápidamente. Y como lo nuestro es el deporte, pues hoy se han jugado dos partidos de primera en el Bernabéu, el Madrid y el Zaragoza han empatado a un gol. Se adelantaba el Madrid por medio de Portillo y empataba Toledo, todo ello en la primera parte. Y en Donosti la Real ganaba por 2-1 al Atlético de Madrid. Y marcaban Carpin de penalti y Simeone en propia puerta y reducía diferencias Belko Paunovic. Mañana se juegan los restantes ocho partidos de la primera división, ha habido fútbol de segunda y les trasladaremos lo que se ha vivido en una de las zonas más afectadas por la matanza del jueves, lo que se ha vivido en el barrio de Vallecas, en el nuevo estadio Teresa Rivero. Allí se han vivido emociones muy fuertes, al igual que en el estadio Santiago Bernabéu, y suponemos, también en Donosti, y suponemos que mañana se vivirán en todos los estadios que acojan partidos de fútbol y en todas las canchas donde haya baloncesto o cualquier otra disciplina deportiva. Vamos a empezar primero, precisamente, por el estadio Santiago Bernabéu. Antoñito Romero, muy buenas. Hola, buenas. Yo soy Juan, buenas noches a todos. ¿Cómo describirías lo que se ha vivido esta tarde en el Bernabéu? Bueno, pues yo te voy a decir que a la gente prácticamente no le ha importado en absoluto el resultado, a la gente prácticamente no le ha importado nada que Portillo marcara su segundo gol de la temporada, no le ha importado nada que el Zaragoza empatara después de un error en masa de la defensa del Real Madrid. La gente estaba pendiente de Carrusol Deportivo, la gente estaba pendiente de que interrumpiéramos la programación de deportes para que compareciera el portavoz del Gobierno, para que compareciera después Mariano Rajoy, para que Paco González comenzara Carrusol Deportivo con ese mensaje que nos ha llegado prácticamente absolutamente a todos. Yo me quedo con el minuto de silencio, respetado por casi todos, y digo por casi todos porque siempre ante una multitud de 80.000 personas hay alguien que no los respeta, pero evidentemente hay que perdonarlos porque el odio estaba en ellos. Yo me quedo con la salida de los dos equipos, me quedo con la salida de Roberto Carrus, el capitán del Real Madrid, con el brazo de Tenegro, me quedo con la salida de Cuartero, el capitán del Zaragoza, con esa pancarta blanca, con ese crespón negro, y con ese crespón negro que ha presidido durante los 90 minutos el Estadio Santiago Bernabéu, en el videomarcador, entre el escudo del Real Madrid, entre el escudo del Real Zaragoza, prácticamente a nadie le importaba el resultado. Después del partido, para mí el protagonista principal, como es Iker Casillas, ha reconocido que ellos no querían jugar el encuentro. No te voy a decir que les ha importado poco perder dos puntos en el Estadio Santiago Bernabéu, inexpugnable prácticamente durante toda la temporada, pero sí te digo que en la zona mixta del Santiago Bernabéu se ha hablado muy poco del resultado y mucho de todo lo que se ha hablado durante toda la tarde, fundamentalmente en la sintonía de la cadenaza. Bueno, pues esas son las sensaciones que se han vivido en el Estadio Santiago Bernabéu. Había un jugador del Real Zaragoza que ha sido cedido por el Atlético de Madrid, un jugador de Madrid, un jugador cuya historia hemos conocido, empezó desde lo más bajo, se dedicaba a otras actividades y después el fútbol parece que le sonrió. Y le ha vuelto a sonreír en la oportunidad que le han dado en el Zaragoza. El Zaragoza está viajando hasta ahora mismo a la capital, Maña, y vamos a interrumpir, pues supongo que ese sueño, ese descanso de los jugadores. José María Movilla, 1 y 40, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estáis a punto de llegar ya a Zaragoza? Bueno, yo creo que nos queda una horita para llegar. ¿Qué hace la gente en el autobús ahora? Bueno, viendo la película, otros escuchando música y otros los que puedan dormir, pues bueno, ya sabes, dar la camisadita hasta Zaragoza. Supongo que un jugador, por mucho que tenga que convencerse de que tiene que jugar, de que tiene que defender los intereses, de que le han obligado a jugar, pues tiene que ser muy difícil para él también abstraerse de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, muy difícil. Aparte, ya te digo, ese minuto de silencio o ya la entrada del campo, bueno, pues es inolvidable, es emocionante para todos los que hemos estado en el Bernabéu esta tarde-noche. Y, bueno, pues si de ese minuto de silencio se puede sacar algo para que no vuelva a pasar más lo que hemos vivido durante esta semana, pues bueno, pues bienvenido sea. Tú eres de Madrid, evidentemente todo el país ha vivido con una angustia tremenda lo sucedido, pero siendo de Madrid supongo que habrá que añadirle un puntito más de dificultad y de angustia, ¿no? Bueno, más porque has pasado por esos puntos donde ha habido el atentado, tanto en Atocha como en otras estaciones, pues has pasado muchas veces para desplazarte a otro sitio, porque todos los que somos de Madrid hemos utilizado ese medio de transporte. Y, bueno, pues en estos días cabe debajo de cómo puede suceder esto en estos tiempos. Pero, bueno, hay que mirar la vida con optimismo, hay que disfrutarla máximo, pero cuando te viene esto, pues bueno, te da que pensar. Hay que recordar que el próximo miércoles en Mongeo se juega la final de la Copa del Rey y la van a jugar precisamente el Real Madrid y el Zaragoza. ¿Alguna conclusión habéis sacado con vistas al partido del miércoles o eso llegará a partir de mañana? Yo creo que el miércoles va a ser de distintos partidos, aparte, bueno, porque el miércoles pasado venía el Madrid de jugar un buen partido contra el Bayern. Ayer, hoy, de reservar a hombres importantes en el once inicial y ya el miércoles no hay que especular y los equipos saldrán a ganar porque es lo que le interesa. José María, insisto en que te agradecemos un montón que a esta hora, cuando faltan 17 minutos para las dos, nos hayas atendido en directo desde ese autobús. Que haya mucha suerte en adelante. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Manolo Lama también está por ahí, ¿no? Manolo, muy buenas. Muy buenas noches, Joseba. Como nos decía Antoñito, ¿no? Lo que menos importaba hoy en el Bernabéu era el fútbol, evidentemente. Pues yo creo que sí. Además, yo creo que, bueno, pues la gente ha ido al fútbol, ha llenado el Bernabéu. La gente veía como 22 futbolistas corriendo detrás de un balón, pero la gente yo creo que tenía la cabeza, sus ideas en otro sitio. Y simplemente yo creo que han ido a pasar 90 minutos o a intentar olvidar durante 90 minutos la atrocidad que hemos vivido días atrás. Y además, como nos decía Antoñito, con la radio puesta esperando noticias, ¿no? Sí, ha habido un instante cuando Javier Álvarez daba la detención de estos cinco hombres, pues ha habido un momento que el Bernabéu se callaba. Ha habido un momento que daba la sensación como que estábamos en un campo vacío y que nadie hablaba y que nadie se preocupaba de lo que estaba ocurriendo ahí abajo entre los jugadores del Madrid y el Zaragoza. Y que todo el mundo estaba pendiente de lo que en las radios se estaba contando. Se daba la sensación y se demostraba una vez más que el fútbol es simplemente un deporte y que en la vida hay muchísimas cosas más importantes que enfadarse por si es penalti o es falta. De todas formas, de la cara buena del fútbol podremos decir que ha servido también para que la gente afectada, no sé si le llegará o no, pero tenga una inyección mínima de cariño, ¿no? Llegará por parte de toda la gente que aguarda el mismo silencio. Sí, claro que a mí se nos olvide que los que vamos al fútbol bien a trabajar o bien a presenciar un espectáculo somos personas y somos personas y somos ciudadanos y evidentemente no estamos al margen de lo que ocurre en una sociedad en la que somos partícipes. Entonces, pues todos los que hoy estaban en el Bernabéu abarrotándola, pues evidentemente han mostrado su gesto de repulsa y han apoyado con su aplauso y con sus lágrimas y con su ovación, pues a las miles y miles de personas que hoy tristemente están afectadas por la desgracia del pasado jueves. En lo deportivo, conclusiones no vamos a sacar ninguna, ¿no?, del partido de hoy. Pues yo sinceramente creo que no. Yo creo que el Madrid ha cometido un error, un error grave, porque sinceramente si el Madrid se hace fuerte en su campo, pues casi casi se puede decir que había ganado la Liga, pero piensa que ha cedido dos puntos frente al Valencia, que ha cedido dos puntos frente al Zaragoza y que yo creo que sinceramente es un error grave, debe tener un buen colchón, porque por muy mal, muy mal que se le dé, si mañana ganara el Valencia en el campo del Celta, seguiría teniendo pues cuatro puntos de diferencia, pero que yo creo que el Madrid, si quiere ese campo en la Liga, tiene que apuntalar en el Bernabéu todos los partidos y hoy sinceramente creo que ha dejado irse dos, que no sé si los pagará o no a la larga, pero que es un tropezón. Gracias Manolo, a descansar. Un abrazo. Un abrazo. Antoñito, no sé si quieres añadir algo más. Nada, solo un par de cosas. La primera, que una noticia que seguramente hubiera tenido paralizado prácticamente a toda Madrid, si juega Raúl, si no juega Raúl, ha pasado absolutamente desapercibida. Primero para todos los periodistas que cubrimos la información diaria del Real Madrid, porque ninguno tenía la vergüenza o ninguno tenía las ganas de llamar al Hotel de Concentración del Real Madrid para saber lo que estaba haciendo el doctor Juan Carlos Hernández o el fisioterapeuta Pedro Chueca con el tobillo de Raúl. Al final Raúl se ha quedado fuera de la lista de convocados. La noticia positiva es que puede jugar el miércoles. La noticia negativa para todos los aficionados del Real Madrid es que Ronaldo, que va a venir el lunes por la mañana en compañía de Juan Muro, otro de los fisioterapeutas, se pierde ya con total seguridad la final de la Copa del Rey. Y te digo que no juegue Raúl en un partido de liga del Real Madrid. Seguramente sea una noticia de portada en prácticamente casi todos los telediarios del país y hoy ha pasado desapercibido para periodistas, para aficionados y para todo el mundo hasta que quedaban 15 minutos para que comenzara el encuentro. Antoñito, hoy más que nunca te tengo que mandar un abrazo muy fuerte y muy cariñoso porque sé que lo has pasado mal, porque sé que has pagado las iras de algún descerebrado que estaba en el Santiago Bernabéu y que te han hecho culpable de que en esta casa se haya contado la verdad. Así que un beso muy fuerte. No quiero decir nada más que lo que ha dicho Paco González a lo largo de toda la noche. En días como hoy uno está orgulloso de trabajar en la cadena SER y quiero decir que para un descerebrado había 999.000 que no lo verán. Así que un abrazo para todos. Afortunadamente. Adiós, Antoñito. Un abrazo. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. Pero ¿tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy estasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus. Lo mejor en televisión. ABC te traen los grandes conciertos del pop rock internacional en BVD. Las mejores actuaciones de tus estrellas favoritas en una colección única. Este domingo, por solo 7,95 euros, disfruta del mejor directo de Neil Young con ABC. Patrocinado por BBVA. Oye, ¿y mi llave es el móvil? Que llego tarde al fútbol. Pero si lo llevas puesto todo en el cuello. ¿La llave es el móvil? Hasta el escudo del equipo. Regla 10. Un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón. Ash y Vodafone te reganan la cinta portamóvil. Personalízala con el escudo de tu equipo y ten siempre a mano lo que más necesitas. Domingo 4 de abril, plantilla. Consíguelo gratis con Ash. Recupera la música de tu vida. El país presenta los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Kat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya la venta el segundo CD, Bridge over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros, con el país. Emoción, pasión, espectáculo. Si quieres vivir el mejor fútbol, elige local y a televisión. Cada domingo el mejor partido de la división de plata del fútbol español. Para que veas de primera el fútbol de segunda. Este domingo a las 5 de la tarde, Córdoba, Málaga B. Si todavía no sabes cómo sintonizarnos, llámanos. 902-2555-55. Localízame. Localia Televisión. Entidad colaboradora del Forum Barcelona 2004. Si me dieran 100.000 euros al año durante 25 años, yo dejaría de trabajar. Pero poquito a poco, ¿sabes? Para ir saboreando lo que es tener la vida entera para ti. ¿Se te ocurre algo mejor para los próximos 25 años que vivir? Supercupón fin de semana de la once. 100.000 euros al año durante 25 años. Gánate una vida. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además, tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy estasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora, al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus. Lo mejor en televisión. Diez minutos para las dos de la madrugada. Diez minutos para la una en las Islas Canarias. El otro partido del día se ha jugado en San Sebastián, en Donosti. Gaby Ramos, Gabón, muy buenas. Gabón, buenas noches, yo se va. Ha ganado la Real 2-1, pero ¿cómo han sido los problemas del partido allí? Yo creo que lo más interesante e importante, sin duda alguna. Porque cerca de los 24.000 espectadores que estaban hoy en el Estadio de Noeta, pues la verdad es que han recordado con un sentido minuto de silencio y una cerrada ovación a los 200 muertos en los criminales atentados de Madrid. Han salido los dos equipos juntos, prácticamente de la mano, con brazaletes negros, un minuto de silencio y también una bandera de la Comunidad de Madrid con el crespón negro. La verdad es que ha sido emotivo, salvo los cuatro gamberros de siempre, como los hay en todos los sitios, que no pueden estarse quietos y no pueden tener la boca callada. Pero en definitiva ha sido emotivo y yo creo que era una noche fría, pero sobre todo fría en el alma por el recuerdo a los muertos en Madrid. Gracias, Gaby. Antoñito Riz, muy buenas. Muy buenas noches, yo se va. Estás de regreso con el Atlético de Madrid. ¿Cuál es el sentir en la plantilla rojiblanca después del partido? Bueno, había dolor antes del partido y ahora hay dolor después del partido porque yo creo que en el peor momento el Atlético ha hecho uno de los mejores partidos de las últimas jornadas. Entonces ha funcionado el cambio de dibujo, ha funcionado el doble pivote que demuestra que el Atlético es un equipo más equilibrado y domina más, manda más en el partido con dos mediocentros. Pero a pesar de haber hecho un gran encuentro, de mandar de manera absoluta en la primera parte, en la segunda se ha tenido que enfrentar a la adversidad de un gol en propia puerta y de un gol de penalti, eran dos, los tantos que había que superar, eran mucha renta, demasiada. Pero el Atlético ha podido ganar y no lo ha hecho, así que por ahí, por el resultado y por todo lo que ha rodeado el partido, yo creo que el Atlético ahora mismo en ese autobús, viaja triste, no desolado porque yo creo que la imagen que ha dado el equipo es buena, pero viaja triste porque contaba con puntuar en Anoeta y no lo ha hecho. Al menos un punto habría sido una renta que le habría consolado de alguna manera en este partido raro, rarísimo. Y bueno, pues no se lleva nada, pero yo creo que la imagen del equipo ha sido buena, destacando, por ejemplo, el debut de Gaby, el chaval, que lo ha hecho fenomenal. Destacando también la labor de otros hombres que volvían al equipo. Y bueno, al final el regreso es duro porque son muchas horas de autobús y se lleva una derrota que duele y que hace daño. Vamos a meternos también en el autobús del Atlético de Madrid. Sergio Aragoneses, buenas noches. ¿Qué tal está siendo el regreso? Nada, tranquilo. Tranquilo. Supongo que para vosotros al haber jugado el partido es casi casi haberse quitado un peso de encima, ¿no? Sí, bueno, pero... No mal ha sido el resultado y nada más. ¿Y cómo habéis hecho? Carlos Aguilera, el capitán, había dicho claramente que vosotros no estabais ni con la mente ni con el cuerpo para jugar. ¿Cómo os habéis mentalizado para salir al terreno de juego? Bueno, no, si os habéis mentalizado pues un partido más, ¿no? Sí, claro. Pero nada más, nada más. Hemos salido a jugar y hemos tenido mala suerte en la primera parte, pues el asunto a nosotros lo hemos podido remontar. Sí, y hemos visto imágenes en los problemas del partido al míster, por ejemplo, al que se le caían las lágrimas. ¿En ese aspecto cómo está el equipo ahora mismo? Lo que yo creo es que está tranquilo. Creo que el trabajo ha sido bueno y que hemos tenido un feliz y mala suerte en la primera partida y después en la segunda. ¿Os queda mucho para llegar a Madrid? Sí, aún nos queda bastante. Vamos a autobús y viajes muy tarde. Bueno, pues nada, tranquilidad y ánimo. Gracias, Sergio. Venga, muchas gracias. Dejamos esa comunicación porque la verdad es que como está el autobús de viaje no nos llegaba con mucha nitidez el sonido. Bueno, pues Antollito, se lo preguntaba a Sergio, casi casi es quitarse un peso de encima, ¿no? El haber jugado el partido ya y decir, bueno, pues vamos a mirar a otra cosa. Sí, quitarse un peso que nunca debía haberse dado, ¿no? Yo creo que ese partido, coincidimos todos, debía haberse suspendido este y toda la jornada, pero al final, bueno, se ha tenido que jugar. Precisamente Sergio Aragonese yo creo que ha tenido el mejor partido hasta ahora en su etapa como jugador en Atlético de Madrid, ha tenido intervenciones de mucho mérito y, bueno, al final el Atlético, la mala suerte y la falta de puntería, la falta de gol que sigue adoleciendo y que sigue haciendo daño, pues le ha privado de conseguir algo positivo en ganas. Hasta luego, Antollito. Hasta luego. Un abrazo. Erifra de Muybuenas. Hola, Joseba. El tercer frente que queríamos analizar es el partido del Rayo. Insisto porque Vallecas ha sido uno de los barrios de Madrid más golpeados, ¿no? Por el atentado del pasado jueves. ¿Y de qué manera se ha vivido, no? Ha sido muy emocionante, Joseba. Es evidente que Vallecas no tiene la grandiosidad del Santiago Bernabéu, había unas 7.500 personas, pero el hecho de vivir ese minuto de silencio en el barrio directamente afectado, pues te ponía los pelos de punta. Tú me dijiste antes de entrar en el estudio que me notabas un poquito triste y es que la verdad todavía no me he repuesto de pasar al lado de Atocha, de bajar la avenida Ciudad de Barcelona, de llegar al estadio, de ese minuto de silencio, de los gritos de asesinos asesinos después del minuto de silencio y de pancartas de este estilo. Bueno, ETA igual Alcaeda igual Asco, no estamos todos, faltan 200 y una que circuló por la grada durante el minuto 30 del partido que decía, el fútbol hoy no tiene sentido. Y así lo dijo también Chechu Rojo, el entrenador del Rayo. Yo creo que nos ha pasado a todos, estabas como rotando un poquito, ¿no? No estabas al 100% y no era un día de fútbol, indudablemente. Nos ha visto desde el principio, yo no entiendo eso, que la gente ha estado correctísima y muy bien, ¿no? Pero no era un día, pero había que jugarlo y eso no es como es para todos igual, pues ha pasado a todos, yo creo. Rubén Pulido es madrileño y es jugador del Rayo. Hola Rubén, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bueno, ahora ya descansando del partido y bueno, pues la verdad pensando todavía en todo lo que ha sucedido esta semana. Sí, porque claro, a extraerse de lo sucedido vosotros, que sois del Rayo, que jugáis en Vallecas, que tenéis muy cerca el sentir de Vallecas, ha tenido que ser imposible, ¿no? Sí, no, era muy complicado, ¿no? En otros partidos a lo mejor no escuchan ni lo que dice la gente ni lo que canta. Hoy escuchaba perfectamente lo que cantaban, lo que querían decir y bueno, y todos los jugadores estábamos con lo que decían, ¿no? Además habéis tenido compañeros, tú en este caso, que han estado directamente afectados, ¿no? Por el número de bajas. Sí, sí, bueno, hay gente de Vallecas que estaba en esos trenes, ¿no? Y hay gente del equipo que conocía a gente que iba en los trenes, que ha fallecido o que está herido, ¿no? Supongo que será imposible a extraerse a la hora de jugar un partido, por mucho que estés muy metido, ¿no? Sí, es muy complicado. En una situación como esta es bastante complicado estar totalmente pendiente del fútbol, ¿no? Yo creo que es una jornada que no se debería haber jugado y bueno, pasarla para otro día porque era mucho más importante lo sucedido esta semana que un simple partido de fútbol, ¿no? Y mirando hacia adelante, ¿cómo se afrontan los días que vienen? Porque claro, todo esto hay que ir superándolo, supongo que muy poco a poco. Sí, bueno, la verdad que es difícil, es complicado, ¿no? Porque esto es una cosa que ha pasado, es una tragedia, ¿no? Y tenemos que ir mirando todo poco a poco hacia adelante e intentar volver a nuestra vida normal, ¿no? Aunque sabemos que va a ser muy complicado, ¿no? Bueno, la gente que se meta por la mañana en un metro, pues bueno, siempre va a tener en su cabeza lo que sucedió y seguro que no va con la tranquilidad con la que iba antes a trabajar o a estudiar como la gente que iba en ese tren. Pues lo único que tenemos que decir desde aquí es que ánimo para ti y para toda la plantilla del Rayo. Pues bien, pues muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nos quedan dos minutos para llegar a las dos, momento en el que ponemos el punto y final a esta mini edición de Larguero, así que lo mejor que podemos hacer es repasar en datos y en números, como solemos hacer habitualmente los sábados, todo lo que ha pasado en la jornada del sábado y le recordaremos lo que pasa mañana, lo que pasará mañana. Y hoy la verdad es que no tenemos ganas de música, así que lo hacemos a viva voz con Jesús Bueno. Y en fútbol recordamos en primera división que se han jugado dos partidos adelantados a la 28ª jornada. Real Madrid 1, Zaragoza 1 y Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 1. En segunda, en cambio, se han jugado cinco partidos adelantados también a la 28ª jornada. Recreativo 2, Getafe 0. Algeciras 1, Alavés 2. Rayo 0, Leganés 0. Levante 1, Tenerife 0. Y Poliegido 0, Ciudad de Murcia 1. En La Quiniela, dos encuentros de primera y dos de segunda, en consecuencia, cuatro signos definitivos. Casilla 3, Real Sociedad Atlético de Madrid 1. Casilla 7, Real Madrid-Zaragoza X. Casilla 12, Algeciras Alavés 2. Y Casilla 13, Poliegido, Ciudad de Murcia 2. En baloncesto, en la ACB, se han disputado cinco encuentros adelantados a la 27ª jornada. Murcia 76, Alicante 89. Tau 76, Caja San Fernando 66. Pamesa 95, Forum 84. Lleida 91, Girona 80. Y Tenerife 71, Manresa 98. Y en la NBA, victorias de Memphis y de Utah. Memphis 98, Clippers 89 con 24 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 2 tapones de Pau Gasol. Fénixas 90, Utah Jazz 99 con 9 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias de Raúl López en 17 minutos. En el Rally de México, tercera prueba del Mundial, tras la segunda jornada, Carlos Sainz es segundo a 24 segundos del estonio Marco Martín. Mañana la tercera y última jornada. Balonmano, partido de ida de la semifinal de la Recopa de Europa, Valladolid 34, Gorenje de Eslovenia 32. En hockey, final del Preolímpico de Madrid, victoria para Holanda con gol de oro. España 1, Holanda 2. A pesar de la derrota, España estará este verano en los Juegos Olímpicos de Atenas. En ciclismo, resultados en la jornada de hoy. En la Copa Mundial, que se ha disputado en México, media de oro para Sergi Escobar, en persecución individual y bronce para José Antonio Escuredo en la prueba de Keirín. En la París-Niza, tras la séptima etapa, victoria para el kazajo Vinokurov y líder el alemán Jaske. Y en la Tirreno Adriático, tras la cuarta etapa, victoria del italiano Bettini, que le sirve para ser el nuevo líder. Y terminamos con tenis en el torneo de Indian Wells en California. Victorias en primera ronda de David Sánchez, Beto Martín, Álex Corrella y Rafael Nadal. Y de Gala León en segunda ronda. Y derrotas de Félix Mantilla, David Ferrer, Rubén Ramírez, Anabel Medina, María Antonia Sánchez Lorenzo y Magui Serna. Y por último, le recordamos la agenda que tenemos para mañana a las 5 de la tarde. Estos partidos de primera. Betis, Osasuna, Español, Racing, Valladolid, Sevilla, Mallorca Deportivo, Villarreal Albacete y Málaga Athletic de Bilbao. A las 7 en la condomina se jugará el Murcia-Barcelona. Y el último partido del día será el que disputen en Baleidos, el Celta y el Valencia.